Y en Los Olivos un delincuente aprovecha la madrugada en pleno toque de queda para robar la batería de un auto. Y ahí, véanlo ustedes, todo fue grabado por una cámara de seguridad. Con qué facilidad él abre el capó de este vehículo que estaba en un estacionamiento en la cuadra 3 de la avenida Los Alizos y se percata este hombre de estos tres autos, pero él elige su objetivo, ¿no? El auto que está en el medio, lo palanquea, abre el capó, saca la batería y se va acampante, ¿no? Se sube a su bicicleta, que si será suya, de repente hasta también se la ha robado, y se va con la batería. Una habilidad tremenda para hacer las cosas rapidito y sin que suenen las alarmas. Y en Zapata...